Hay un nuevo cuco en la Argentina y ya no es la inflación, ya no es perder contra la inflación, es quedarse sin laburo. El gobierno puede sacar pecho de esto y decir que en realidad apareció este nuevo cuco porque el anterior fue derrotado, porque se fue al placar de vuelta o abajo de la cama con el culo como un mandril, como le gusta decir al presidente. Pero la realidad es que la preocupación por perder el empleo se ha empinado muchísimo en estos últimos dos meses, mucho más de lo que se había empinado en otros procesos de desinflación e incluso en otras crisis. Que hemos tenido muchas para coleccionar en la historia argentina. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay una consultora que mide la temperatura social, que se llama Tendencias, que hace preguntas más allá de cuánto bien caiga el presidente o qué imagen positiva y qué imagen negativa tenga la gestión. Y preguntó, por ejemplo, a la gente que encuestó, más de 7.000 personas, cuáles son sus principales preocupaciones. Lo hizo sostenidamente en el tiempo a lo largo de los últimos meses. En diciembre, el 39% respondía que la inflación era algo que lo preocupaba o la preocupaba. En agosto, esa proporción cayó al 15%, pero en diciembre solo un 22% decía estar preocupado por el trabajo. Y en agosto, en esta última medición, respondió que estaba preocupado por el trabajo un 42%. ¿Qué pasó en el medio? Se perdieron ni más ni menos que 650.000 puestos de trabajo, contando puestos de trabajo formales, puestos de trabajo estatales y puestos de trabajo en negro, informales, que son los que primero se destruyen cuando cae la actividad. Hoy habló sobre esto el secretario de trabajo, Julio Cordero, que funge de ministro de trabajo, que es el que está encargado de administrar la relación con los sindicatos, que labura bajo la órbita de Sandra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano, y que viene del grupo Techint. Se hizo famoso el año pasado, de hecho, cuando participó en una audiencia en el Congreso para discutir la baja de la jornada laboral, y preguntó ¿para qué quieren más tiempo libre los trabajadores y trabajadoras? Dijo esto Julio Cordero, esta mañana en Radio Mitre. La caída estaba dada mucho más por la inacción de contrataciones que por otra cosa. O sea, la tendencia de caída en cuanto a lo que podían ser el desempleo, pasaba más porque no había nuevas contrataciones, y eso nos preocupaba mucho. Entonces, al haber trabajado sobre la ley bases, al haber dado mayor seguridad jurídica para la contratación, nosotros entendemos que las empresas están viendo que se animan a una contratación, y eso es fundamental. Por supuesto que es fundamental que las empresas se animen a volver a contratar, pero las empresas se animan a volver a contratar cuando la economía empieza a repuntar, cuando empieza a haber negocios, obviamente, ¿no? Nadie va a contratar a alguien para producir algo que no va a vender, o para atender un negocio al que no va a entrar nadie, o para anunciar un servicio que nadie va a contratar. Bueno, ¿qué está pasando con la actividad? En julio había empezado a repuntar con una demora de seis meses respecto de la devaluación, con la cual arrancó este gobierno, Caputo y la suba del dólar a más del doble. Empezó a haber cierto rebote. La producción automotriz creció en comparación con junio casi un 40%, sacando la estacionalidad. Se produjo más acero también que en junio. El consumo local de cemento aumentó en julio respecto de junio. El índice construya, que es el que marca también el ritmo de la venta de materiales para la construcción. La confianza del consumidor que mide la Universidad de Itela también aumentó en julio respecto de junio. Pero en agosto eso no se sostuvo. En agosto la producción de autos volvió a caer, el consumo de cemento volvió a caer, el índice construya volvió a caer y hoy nos enteramos que las ventas minoristas, las ventas de CAME, también volvieron a caer y volvieron a caer fuerte, según la medición que hace justamente entre las pymes esa entidad. Claro, lo que se ve es una economía bailando al son de dos cosas. Primero del cepo, el control de cambios, que ayuda al gobierno a generar esta sensación de que tiene bajo control la cosa, que el dólar bajó la semana pasada como el 4%, que se comprimió la brecha entre el oficial y el paralelo, que está ahí la situación, que no hay grandes sobresaltos. Pero todo eso depende de que se mantiene el control de cambios súper férreo, súper estricto. Y esto hace que no se acumulen reservas. Entonces hay muchos economistas ortodoxos, no heterodoxos, muchos economistas ortodoxos que dicen que va a haber una devaluación. Va a haber una devaluación ¿cuándo? Y en el verano, porque no se puede sostener un dólar tan atrasado en un momento en el cual además los argentinos, con buenos reflejos, lo que tienen guita, salen a gastar dólares al exterior a lo loco. O se los compran pensando en que es una oferta por tiempo limitado y que hay que aprovechar porque después se viene la deva. Bueno, eso es una de las patas. La otra son los ingresos de miseria que tienen una buena parte de la población. Eso mantiene a raya los precios, pero también mantiene a raya la actividad. Mantiene a la recesión entre nosotros. Y esa recesión es la que hace que no se contrate. Con lo cual, este entusiasmo o esta recuperación de las contrataciones que dice el Ministro de Trabajo, el virtual Ministro de Trabajo, que se puede producir a partir de ahora porque las empresas se animen a contratar, bueno, todavía está por verse. Lo cierto es que la tasa de desempleo subió muy fuerte en el primer trimestre de 2024. Ya con el arranque del gobierno de Milley subió del 5,7 al 7,7%. Eso representa más de 400.000 desocupados nuevos que se unen a una cantidad de desocupados que ya había antes en un momento muy particular, que es este momento del ajuste. Y que además llegan al desempleo en un contexto en el cual no está claro que vayan a volver a tener laburo de vuelta. Por eso aumenta tan fuerte la preocupación por el empleo y por eso este nuevo cuco que asoma, el mismo cuco que había en los años 90, eclipsó al cuco de perder contra la inflación. Que era un cuco, que era un garrón también, por supuesto, con el gobierno anterior. Están muy golpeadas, especialmente dentro de ese desempleo promedio del 8%, las mujeres jóvenes. Las mujeres de menos de 29 años tienen una desocupación de casi el 20%. Una de cada cinco que quiere laburar no puede en la Argentina de Javier Milei. Y esos son problemas que no resuelve la flexibilización ni tampoco resuelve una aplicación de laburo precarizado por plataforma, por ejemplo. Porque una sensación que se instala en los países donde prolifera el empleo precario vía plataforma, yo se lo escuché, me pareció muy interesante, a una economista argentina, pero que vive en Brasil, que se llama Margarita Olivera. Decía, medio que el desempleo ya fue, porque ahora cualquiera que se queda sin laburo se baja Rappi y se pone a pedalear. Consigue una bicicleta prestada, ni siquiera suya, y se pone a pedalear. Y con Rappi justamente hizo un convenio la semana pasada el ministro de Trabajo y la ministra de Capital Humano para llevar hacia ahí a la gente que tiene un plan de seguridad social, un programa social. Pero claro, ¿hasta qué punto eso es un laburo? Porque si los ingresos que se consiguen en un laburo son insuficientes para mantenerse, si no hay para una familia para que se sostenga, bueno, es discutible que ese no sea un desempleado. Claro, pareciera que las plataformas eliminaron el desempleo, que este cuco no tiene razón de ser. Y sin embargo, está ahí, porque es un cuco disfrazado. Es, en vez de desempleo, la precariedad total de que te puedas bajar una aplicación, pero que no sepas hasta qué punto eso te va a generar un ingreso suficiente para subsistir. Bueno, el cuco está. La reforma laboral prometen hacerla regir desde esta semana con la reglamentación de las leyes bases. La precariedad que va a introducir esa reforma laboral en el empleo de los que hoy tienen empleo o aspiran a conseguirlo, va a ser mucha. Pero no necesariamente va a generar esa ola de contrataciones que espera el gobierno. Esa ola de contrataciones ocurre, por lo general, cuando crece la economía. Quizás me equivoque y pasa al revés, pero hasta ahora fue siempre así. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.